Esto satírico de Jesús García Rodríguez y Miguel Desen, a una barriga, alberga en su ser más de mil cervezas, como un horondo odre protuberante, salsas con panes, de ellas causante, crece como hidra de mil cabezas. Hizo en festines y bodas proezas para aumentar su inmensidad turgente, gula desaforada de la mente, avidez de bollos y otras lindezas. Grasa y pasta motivan su pecado, hombre prolongación de una barriga que más de tres asientos ha ocupado. Oh vientre, que mondongo se prodiga, es que no estás ya de comer saciago. Venga, olvídate ya de tanta mira.